Mi nombre es Carla Mariani, llego de Italia y represento aquí la red italiana de solidaridad con las comunidades de paz y resistencia civil, Asociación Colombia Vive. Nosotros hacemos un trabajo desde hace 12 años de acompañamiento a los procesos de construcción de paz desde la base adelantado por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Y nuestro trabajo sobre todo se fundamenta en dos puntos. Uno es el trabajo que hacemos a Italia y es un trabajo de monitoreo de las violaciones de los derechos humanos que viene padeciendo la Comunidad de Paz, sistematizarlo, organizarlo y enviar cartas de solicitud y de presión a las autoridades gubernamentales, tanto civiles como militares. Y otra acción que siempre está adentro del marco de la protección, hacemos una información y difusión de lo que está pasando aquí en Colombia y vamos a informar que hay algunas comunidades que están resistiendo de manera no violenta a la guerra y al desplazamiento forzado. En la otra parte de nuestro trabajo se hace en situ. Cada año organizamos una misión internacional para visitar nuestra comunidad, verla avances, compartir las preocupaciones y seguir en un diálogo que tenemos abiertos con las autoridades gubernamentales, tanto civiles como militares, para presentar cara a cara nuestra preocupación. Y este año hemos hecho nuestra convocatoria para la delegación internacional y se ha adherido a la delegación una asociación bélgica que se llama Alianza por la Paz de Westerlo, que está aquí a mi lado. Y tiene un pacto de hermanamiento con la Comunidad de Paz de San José de Apartado y después ellos hablarán. Y se acogieron a la delegación también un europarlamentario, Jürgen Klut, de Alemania, que aquí está representado por su asistente, Viviana Viera Giraldo. Junto a mí, siempre representante de la ley italiana de solidaridad, está la doctora Natalia Biffi. Y antes que todo, tengo que hacer una aclaración por una información que enviamos en la convocatoria a ustedes, donde nos equivocamos el nombre de un militar que nos recibió al Departamento de Policía de Urabá y que no es Julia Ramírez, sino Faxi Ramírez, comandante operativo, tercer en el orden. Y esto teníamos que corregirlo y entonces le ruego el favor de tomar nota de esto y corregir en vuestra nota de prensa que está presente en la convocatoria. Y otras cosas que quería aclarar antes que seguir en nuestra presentación, que sin embargo espero que desde nuestra presentación de los resultados de esta delegación quede claro que el nuestro es un acompañamiento a la población civil no combatiente. Y esto significa que siguiendo los principios de la comunidad de esa resistencia civil no violenta, no estamos con ninguno de los actores armados. Y aquí decimos que nosotros consideramos actores armados, la guerrilla, los paramilitares y el ejército. Dicho esto, creo que podemos empezar a decir cuál ha sido nuestro recorrido y cuáles son nuestras reflexiones después de este recorrido. Nosotros llegamos fundamentalmente para hacer homenaje a la comunidad de paz de San José de Apartado en estos 15 años de su constitución. En estos 12 años de acompañamiento nos dimos cuenta que no estamos solamente acompañando un proceso, sino que también nosotros hacemos parte de estos procesos. Porque toda la problemática, todas las dificultades que pueden derivar de las agresiones al territorio y a los bienes comunes afectan también a nosotros. Y nosotros no sentimos en este momento estar en los mismos procesos. Lo que podemos decir es esto. Es que visitando la comunidad de San José de Apartado y hablando con los representantes de las Fuerzas Públicas, tanto de la Brigada 17 como del Departamento de Policías, nos damos cuenta que la situación no ha cambiado mucho. Lo que sí que podemos decir es que ha sido como un milagro es que la comunidad de paz sigue siendo. Sigue siendo en su proceso y sigue manteniéndose viva, a pesar de más de 200 muertos que ha puesto en estos 15 años y más de 600 violaciones a los derechos humanos. Lo que hemos podido ver es que la respuesta que nos sigue dando las autoridades militares sigue siendo la misma. Y se sigue de manera sutil insinuando que no todas las comunidades son buenas, que en todos los bosques hay lobo. y esto nos preocupa mucho porque se sigue diciendo que la imposición del puesto de policía en el casco urbano de San José es una medida de protección. Y nosotros vimos y escuchamos con nuestras propias orejas que el puesto de policía adentro, no se dice orejas, adentro del pueblo, del espacio de vida de una comunidad, esto no significa protegerla, sino por el contrario, significa exponerla a un riesgo grandísimo de su vida. Y por eso que cuando se instaló el puesto de policía después de la masacre de 2005, esta ha sido la primera respuesta y la única respuesta del gobierno a la masacre, después de dos meses hubo un enfrentamiento entre guerrilla y policía y se murió a una señora de infarto y una joven fue matada por la guerrilla después de poco tiempo porque dice que se acercaba de manera sentimental, cariñosamente a un policía y esto valió que la mataron. Y entonces, ¿cómo podemos decir que poner un grupo armado, un actor armado, así cerca de población civil pueda determinar y aumentar su seguridad? Y eso lo vamos repitiendo hasta siete años a las autoridades gubernamentales sin tener ninguna respuesta positiva hasta hoy, hasta el momento. Siguen firme que esa es una medida de protección. Nosotros observamos que tanto el derecho internacional humanitario como una sentencia de las últimas de la Corte Constitucional aquí de Colombia declararon que no se puede poner un actor armado alrededor del espacio de vida de la población civil. Y entonces aquí reivindicamos el derecho de la población civil de que venga respetado el principio de distinción. Y esto es un punto muy común, tanto a la Comunidad de Paz de San José de Apartado como por lo que hemos visto visitando el norte del Cauca. Hemos hablado tanto con la Asociación de Asogavildos de Caldano así como con el tejido de comunicación de ASIN. Y esto resulta lo mismo. Las policías y el ejército que están tan cerca del lugar de vida de la población civil, que están muy cerca de la estructura escolar. Y esto pone en riesgo y han puesto también ellos muchos muertos en el continuo enfrentamiento entre ejército y guerrilla. Y entonces nos parece que estas dos realidades que hemos visitado aún geográficamente y como son distintas, están sufriendo por las mismas agresiones y están resistiendo de la misma manera. Vale decir, tomando esta decisión de no colaborarle a ninguno de los actores armados y pretender de ser respetados como población civil. Otro elemento que podemos aquí resaltar como resultado de nuestra visita es que todas las comunidades, tanto en el Cauca, cuanto la de San José de Apartado, se ve muy afectada por las agresiones de las inversiones de los magras proyectos. Y tanto en el Cauca, como decías, tanto como en San José, esto está aumentando la militarización de las zonas, porque se van a proteger algunos lugares que son de intereses económicos y con el terror y con las amenazas de los grupos paramilitares se está procurando de desalojar los territorios. O se van a decir a los campesinos o a los indígenas si quieren acoguerse a algún plan de desarrollo, decimos, pero siempre se van a poner condiciones y esto también lo vas a involucrar mayormente en el conflicto. Y decir qué más. Un momento, por favor. Decir que estos procesos de construcción de paz desde la base, que aquí el gobierno colombiano ve como un obstáculo, como un enemigo para combatir, están reconocidos ante el mundo como valiosos modelos de iniciativas sociales para construir una sociedad mejor y un futuro sin guerra. Y por eso, anexamos a la carpeta que dedicamos a ustedes todo un listado de reconocimientos nacionales e internacionales que estas comunidades que estas comunidades han ganado, han recibido. Y entonces, me imagino que no quería añadir algún dado que hemos relevado, un poco algunos dados numéricos, decimos así, y con respecto a nuestra visita al norte del Cauca y las asociaciones indígenas, autoridades indígenas con las que nos entrevistamos, han denunciado esta fuerte militarización del Cauca y han hecho una estima aproximadamente de 10 a 12 mil miembros de la Fuerza Pública entre ejército y policías, lo cual ha contribuido a que la guerrilla también aumente su presencia hasta 9 mil guerrilleros en las zonas. Si a esto le vamos a sumar 3 o 4 mil informantes aproximadamente, por parte y parte, llegamos a una suma aproximada de 22 a 25 mil actores armados en las zonas. Y en propósito a esto de los informantes, como miembro de esta delegación, nos ha empatado mucho una declaración que hizo el ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, que salió en los periódicos en los primeros días de marzo, me parece el 4 de marzo, y donde el ministro de Defensa dice que quiere reactivar el programa de colaboración entre la Fuerza Pública y la población civil. Y esto aún no se sabe cómo lo van a hacer, si con Twitter, celulares o no sé qué. Pero lo que es cierto es que él se pronunció en este sentido y dijo que tanto la FARC como la ELN, como la BACRIM, o bandas de bajo nivel, de bajo monta, ellos actúan adentro de las comunidades y es por eso que se hace necesaria la colaboración ciudadana. Esto para nosotros significa que se está dando de nuevo y con mayor fuerza si esto va a ser una gran involucración de la población civil en el conflicto. Y entonces, este desarme de la palabra que nosotros aceptamos con mucha alegría, decimos, no hemos encontrado la... no hemos podido verificar que se está actuando. Y entonces, para el momento, dejo la palabra al compañero Sus de Alianza por la Fase de Béjiga porque pueda añadir sus observaciones y después la compañera Natalia nos va a ver si hemos olvidado algo y después podemos proceder con las preguntas. ¡Gracias! ¡Gracias!